Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, monita, por favor? Soy la estatista Cintia Loiza Reyes. ¿Trabajas acá como servista? No, ya de personal contratado, por modalidad CAS. Este es el Centro de Salud de Armas. Puesto de Salud San Miguel de Armas. Puesto de Salud San Miguel de Armas, que pertenece al distrito de... Anco. Anco, y a su vez la provincia de... Churcampa, departamento huancabelica. Qué bien. Hemos llegado a este Centro de Salud. Conocemos a... Bueno, a usted también le llaman. Cintia. Cintia. Mucho gusto, Cintia. Vamos a hacer un recorrido pequeño por tu posta. Hemos buscado al serumista médico, la doctorcita Olga. Olga. ¿Olga qué? Olga Aguilar Maldonado. Olga Aguilar. No la hemos podido encontrar. Así que, Olguita, vas a ver esto en YouTube cuando salga a la filmación del puesto de Salud de Armas. Señor, su nombre, por favor. Julio Quispe Quispe. Trabaja acá como técnico. Técnico en la enfermería. Mucho gusto. ¿Qué? Valiente por trabajar tan alto, Dios mío. ¿Cómo se puede hacer? Estoy en Anico. Ah, ¿es de la zona? De España. Soy de España. Ah, ya. Este es el consultorio médico. De enfermería. Ah, este es de enfermería. De enfermería. Ya, ahí está la zona de trabajo. Sí, sí. Qué bonito. El café, compañero. Buenas tardes. Olga. Ah, este es el consultorio médico. Sí. Ah, Olga. Este es tu consultorio. No te hemos podido encontrar. Muy bien, amigo. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Niña, felicitaciones. Por la atención, un sitio tan lejano de la ciudad y está dando ustedes atención al coro. Sí, sí. Por favor, sigan trabajando. Esto va a salir en la página web de JUC Vida. JUC Vida. A partir de la próxima semana. ¿Cuál es el propósito o finalidad de la ONG? Conocer el... Ah, de la ONG es una asociación sin fines de lucro que lleva adelante una campaña que se llama En Defensa del Paciente. Nosotros promovemos los derechos de los pacientes y el respeto a los trabajadores en salud. ¿Cómo es la forma de trabajo? En Lima tenemos nuestra organización y en la página web pueden contar todo. Ahí encuentran nuestra historia y el video de esta filmación. Este es el puesto de salud de armas. Ahí está. Ahí está el nombrecito. Están apurados. Mi hermano está apurado porque tenemos que irnos. Ahí no se ve, pues. ¿Por dónde se va? ¿No se hace frío?